...el curso, venturosamente para ustedes y desgraciadamente para mí. Y como recordarán por el programa, esta clase de hoy es especial, es una excursión por la Edad Media que nos sirva de orientación para algunas cosas que diré a continuación. Pero antes quiero decirles que siendo hoy la última clase, durante el recreo, después del recreo, cuando nos reunamos otra vez, les van a dar noticias sobre el curso que viene, a ver qué es lo que vamos a hacer, cada año hay que programar los cursos siguientes y una pequeña modificación que hemos introducido entre la infraestructura de este curso y el de Maldonado a fin de que puedan ir alternando o completándose. Ustedes oirán lo que les digan y tienen todo el verano para pensarlo y para probarlo. Pero si ya desde ahora tuvieron alguna idea, mejor para mí porque así podré programar los cursos que vienen según lo que se decida hoy. Por esto les suplico que los que estén aquí, los que no estén, si ustedes se lo dicen, después del recreo, apenas nos reunamos, les darán noticias de lo que se proyecta para el año que viene y a continuación tendremos la segunda hora de clase. Tampoco sé, porque como esto hoy es un puente, además de la organización hay gente que está de excursión, tampoco sé si después de la clase hay una pequeña comida que solíamos hacer, no lo sé, quizá también lo hayan resuelto durante el entretiempo los interesados o los organizadores. De todas formas, si no hay comida, ya saben que es una comida muy familiar y más bien un picar un poco juntos, si no hay comida, despediremos la clase y el curso aquí. Sí les suplico que si les piden que de alguna forma den ustedes su anuencia o sus preferencias a lo que les anuncien, si lo pueden hacer desde ahora mejor porque así yo tendré más fácil la programación. Empezamos la excursión por la Edad Media. Esta excursión por la Edad Media es el final del curso, de este curso que hemos concluido este año, que está hecho en vistas a la catequesis programativa del año 2000, del cristianismo del 2000, por un lado, y segundo, es un ejemplo de excursión hacia el pasado para que veamos todos, sobre todo los más nuevos, que a veces he visto caras muy raras en esta clase, para que veamos todos cómo la iglesia a lo largo de los siglos ha sido completamente diferente de lo que es. Parece que hay gente que sabe y entiende que la iglesia siempre ha sido igual, nunca ha sido igual, y además de no haber sido igual, nunca ha sido todavía la que debería ser, que estoy más serio todavía, ni hay previsión de que en mil años lo sea. A ver si nos enteramos de una vez, los fósiles. No, la iglesia no es un fósil, la iglesia es un ser que evoluciona constantemente, y si, como vamos a ver hoy, si se corta el pastel de la iglesia, la iglesia es un brazo de gitano, así alargado, y si lo ves alargado, pues sí, pero cortas y lo ves en perpendicular, así, pues ves de golpe una franja roja, otra verde, otra amarilla, anda. O sea que en el año 700 había cuatro cosas que convivían, las cuales además no se compaginaban para nada, y de estas cuatro, ahora en el año 2000, el pastel no continúa, porque lo que aquí era verde, allí es azul, en el año 2000, lo que era rojo, ahora es amarillo, y lo que está pasando. Esto es justamente la historia. Vamos a ver pues si concluimos, me gustaría que esta fuera la conclusión del curso, que el futuro lo tenemos que hacer y que será muy diferente de lo que estamos siendo, y que el presente que estamos siendo es muy diferente de lo que la iglesia ha sido, es decir, que la iglesia ha ido cambiando y ha de cambiar constantemente, por una razón muy sencilla y muy seria, es que nunca la iglesia está terminada, nunca ha sido la que debe ser, porque la iglesia que debe ser se llama el reino de Dios, y esto se logra en la dimensión de Dios al final de los tiempos. Vamos a partir de la edad media profunda, se llama la alta edad media, altum, medium, pondremos aquí el siglo octavo, finales del octavo, y luego una comparación con el siglo once, también en su mitad, la mitad del siglo. Vamos a ver la iglesia, que entonces habla en latín, eclesia, otra idea, la iglesia de hoy ya no habla en latín, habla en latín, y un latín precisamente muy decadente, puesto que son los bárbaros, en el siglo octavo ya estamos en los bárbaros en Europa, son los bárbaros que no son latinos, que han invadido el imperio romano, se han hecho con las riendas, y han adoptado del imperio romano lo mejor del imperio, que es la legislación, y él habla, y en cierta forma la religión, si concluimos que el imperio romano, hacia el siglo quinto, después de Constantino, era prácticamente cristiano. Es decir, que aquí confluyen lo que todo el mundo sabe, el mundo greco-romano, el mundo bárbaro, los nuevos pueblos, noten que bárbaros, no significa nada más que no romanos, bárbaros y la religión cristiana. Todo esto, junto, y da Europa, Europa en tiernes, que es la que vamos a ver, o si se quiere, en historia, el Medium Ebum, la Heredad Media. Bueno, pues todo esto viene del pasado, desde una agitación tremenda, el nacimiento del cristianismo en el imperio romano, con sus persecuciones y sus mártires, el dominio y triunfo del cristianismo, por los tiempos constantinianos, y post-constantinianos, y luego, al final del siglo V, invaden los bárbaros, los asiáticos, el mundo occidental, y se hacen con el imperio. Pues bien, en el siglo VIII, tiempos carolinos, digamos, tiempos de Carlos Magno, finales del siglo VIII, principios del IX, en tiempos de Carlos Magno, la Iglesia y el mundo son entendidos así, fíjense, la esfera, ellos hablan justamente de esferas, la esfera de la Iglesia, Iglesia, contiene en sí, dentro, la esfera de lo que llamamos lo laico, que en la Edad Media se llama Regnum, el Reino, el Reino y la Iglesia. Fijémonos bien lo que va a suceder, porque todavía vivimos de estas consecuencias, que ya terminan en nuestro mundo. La Iglesia, la esfera de la Iglesia, es la que, desde los merovintios, ha ido conquistando el mundo europeo, es decir, los bárbaros invadieron Europa, pero luego la Iglesia, la Iglesia, no el Imperio Romano, que va terminando, a base de misioneros, hoy justamente celebramos uno, San Agustín de Cantorveri, el año 574, más o menos, fue enviado por el Papa Gregorio I, San Gregorio I, a Inglaterra, y empezó la conversión de los ingleses, hoy celebramos la fiesta de San Agustín, el de Cantorveri, que era un monje romano enviado por el Papa, y aquí pues que los anglos, que eran unos bárbaros también, de golpe son evangelizados, por un monje misionero, con sus ayudantes, y al final llega a ser obispo de Canterbury, etc., por la Iglesia romana. Al cabo de poco tiempo, resulta que los bárbaros se dan cuenta de que las instituciones de Roma, que eran tan buenas, les son pasadas a ellos por la Iglesia. La lengua de Roma, que era tan perfecta en latín, es pasada a ellos por la Iglesia. Y luego la organización, en cierta forma, lo que llaman las urbes, también es pasado a ellos por la Iglesia. Con lo cual, la Iglesia sin intención, ustedes también la Iglesia medieval, no es tan lista, que se proponga colonizar, y esto se dice demasiado, por los ignorantes. La Iglesia era tan ignorante, que no vio el futuro que le esperaba. Más o menos como la Iglesia del siglo XX, la nuestra, no ve el futuro que le esperaba. Y los que vendrán dirán, mira cómo prepararon los eclesiásticos, no prepararon nada, porque no vemos más allá de la nariz. Aquí pasa igual. Los eclesiásticos, que eran bárbaros, un poco más domados que los demás, digamos bautizados, bárbaros bautizados eran los eclesiásticos, van viendo que los bárbaros ya están dueños de la situación y van mandando misioneros que los evangelizan. Y evangelizar significa pasar las instituciones romanas, esto sería pagano, la lengua romana también sería pagano, y el cristianismo. Con lo cual, los pueblos que entran en la Iglesia, entran en la Iglesia, en los aquí, y vendrán el Regnum Francorum, el Regnum Anglorum, el Regnum Elvesiorum, el Regnum etcétera, los mundos domados por el cristianismo, se meten dentro de la Iglesia. ¿Por qué se meten dentro? Es que en realidad lo están, han ingresado en la civilización, en la medida en que han ingresado en la Iglesia. Los misioneros les empujaron, esta gente estaba por aquí despistada, los misioneros les empujaron hacia la Iglesia y les constituyeron una realidad mundana dentro de la Iglesia. Con lo cual, la Primera Edad Media es el Regnum en la Iglesia, el mundo en la Iglesia, en, en. Es decir que, en la antigüedad, el mundo romano era al revés, era la Iglesia en el mundo, el mundo romano y la Iglesia dentro, ese mundo romano se la comía a boca a otra. Y aquí para ser igual que no comen tanto, de alguna forma también, pero es al revés, aquí no es la Iglesia en el mundo, aquí es la antítesis, es el mundo en la Iglesia. Pero digo que fue la fuerza de la historia. Esta gente que andaba por aquí, bárbara, fue civilizada y lo fue en la medida en que se acercó a la Iglesia y en que organizó su mundo, seglar, pagano, dentro de la Iglesia. Con lo cual sucede que tenemos un Regnum en la Iglesia. Y esta gente del Regnum, el rey y los seglares del Regnum, estaban convencidos de que lo debían todo a la Iglesia. Fuera de la Iglesia, no hay civilización ni cultura. Resulta que, en buena teología, el jefe de la Iglesia es Cristus. Está claro. Pero como Cristo está en el cielo, aparece el lugar teniente de Cristo, se llama el Póntico, es el Papa. Con lo cual, el Papa es el jefe de la Iglesia que envuelve al mundo. Es decir, que el Papa influye directamente en este territorio. Ahora saquemos consecuencias. Luego, el mundo va entrando en la Iglesia, además gloriosamente, digamos que este mundo llama a las puertas de la Iglesia, porque la Iglesia es la única que queda depositaria de los escritos, de los clásicos, de la lengua de los clásicos, de las leyes de los clásicos, del arte de los clásicos. Llaman a la puerta de la Iglesia y van entrando. Y se convencen en los reinos, por ejemplo, Carlos Magno, de que si no es dentro de la Iglesia, nada funciona. Y realmente, por aquí fuera, no funciona nada. Las tribus bárbaras que se devoran mutuamente. Por tanto, dentro de la Iglesia es donde se está bien. Por eso, el Papa influye no solamente en la Iglesia, pongan aquí ahora equivalentes, la órbita de la Iglesia es el Papa con sus obispos, es decir, con el clero. Y la órbita, o la esfera del Rey, del Regnum, es el Reix, aquí preside el Rex, como arriba preside el Papa, y el Regnum son los laisi, los laicos, o los seglares. Es decir, que la Iglesia está constituida y presidida por el Papa y constituida por el clero. Y el mundo seglar está constituido por el Rex presidido, pero también constituida por el Rex y presidida, y integrada, constituida por los laicos, los cuales todos viven dentro de la Iglesia. Es decir, que tendremos que hacer una afirmación ahora redonda y definitiva. El Regnum funciona dentro de la Iglesia. O sea, que un Regnum que se saliera de aquí, ¿qué haría? Sería un Regnum fuera de su mundo y no tendría sentido. Y por esto aparece en este momento extra eclesiam nulla santos. Fuera de la Iglesia no hay salvación posible. ¿Por qué? Porque esto, si saliera de la Iglesia quedaría excéntrico rodando por aquí como un satélite perdido y no daría nunca en su sitio. Es un Regnum fuera de sitio. No se concibe una institución laica que ruede fuera de la Iglesia. Sería excéntrica. Luego, el Regnum y el Rey y todos los suyos, los laicis, los condes, los nobles, solamente tienen sentido en cuanto están dentro de la Iglesia. Todos se bautizan, todos aceptan las leyes de la Iglesia, todos hablan la lengua de la Iglesia y todos orbitan su vida dentro de la vida de la Iglesia. Esto trae unas consecuencias serias y es la osmosis y es la osmosis entre las dos. A partir de Carlomagno y para adelante, sobre todo en los siglos siguientes, cuando los francos son débiles ya, nos encontramos con que en el Regnum los condes, por ejemplo, cómites, para abreviar, los nobles, son nobles con poderes dentro de la Iglesia. Es una ex osmosis. Y al revés, y los eclesiásticos, los obispos, son obispos con poderes dentro del Regnum, una endosmosis, osmosis adentro. Es decir, que hay una interferencia donde lo laico interfiere con lo eclesiástico y al revés, y lo eclesiástico interfiere con un laico. De forma que hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, en los Kurfürsten alemanes, el obispo de Colonia, por ejemplo, es un obispo y a la vez es, pues, margés, margás de un sitio determinado. Bueno, pues, la pregunta es la siguiente, vamos a ver. ¿Es el marqués de que es obispo de Colonia o es el obispo de Colonia que es marqués de? Y nunca se sabe. ¿Es el seglar que se ha hecho eclesiástico o es el eclesiástico que se ha hecho seglar? Esta es la más grave consecuencia de la Iglesia envolviendo el mundo. De tal manera que, por ejemplo, un señor con derecho de patronato hace una iglesia y aquella iglesia necesita un asistente, un párroco. Bueno, ¿y el señor qué hará? Bueno, pues, ha levantado una iglesia y lo que hará será llamar un párroco que funcione en la iglesia, que administre sacramentos y que recolecte lo que paguen los fieles y le pague un tanto al edificador de la iglesia que es un seglar, un conde o un marqués. Pero lo que hará el conde normalmente para tenerlo bien no será poner un párroco que gobierne la iglesia, será coger un hijo suyo, el segundo, el tercero, que son los tontos, siempre mayores, siempre listos. Los segundones, el segundo, el tercero, lo hace ordenar, ordenar es que el obispo le ponga las manos, sin más, aunque sea berreando, esto no tiene importancia, le pone las manos y lo coloca en la iglesia. Es decir, ya tenemos, este párroco de esta iglesia puesto por su padre es un seglar hecho eclesiástico o es un eclesiástico seglarizado, no lo sabrás jamás, jamás. Y aquí la interferencia que hay entre estas dos cosas. Las cortes de Carlomagno, los capitulares de Carlomagno, como las visigóticas nuestras, ahora celebramos el aniversario de Toledo, 589, legislan, las cortes de Toledo, por ejemplo, legislan y cuando lees las leyes de Toledo, son leyes del Estado o son leyes de la iglesia, tampoco lo sabrás jamás. El rey con los suyos legisla, con los suyos significa el rey con los suyos más muchos obispos, los concilios de Toledo, se llaman concilia y hacen leyes seglares, legislan y legislan ¿para quién? Pues para la iglesia y para el Estado y desde Roma el Papa legisla para la iglesia y para el Estado sin preocuparse. Las cosas se engloban, el Papa dice, el día del Corpus, estos ya están mucho más cerca de nosotros, el Corpus es de 1264, tiempos de Urbano IV, el Papa dice, instituimos la fiesta del Corpus y es fiesta de guardar, con lo cual, a invadir el territorio seglar, oye, ¿y qué opina don Juan Barranco? a nuestro Papa no le importa, el jueves después de la fiesta de la Santísima Trinidad es fiesta de guardar y todos los seglares que gobiernan, el marqués en cuestión, el rey, el que ser, ah, pues fuiste de guardar y ellos son los primeros que van a misa y los primeros que van a la procesión que invade las calles de la ciudad sin pedirle permiso a nadie, es decir, que la iglesia se mete en el Estado con todos sus derechos y con las consecuencias que acabamos de ver, estas consecuencias que acabamos de ver hacen que en el siglo XI el Papa Gregorio VII es un gran reformador, Gregorio VII es 1073-1085, que es un gran reformador, quiere aislar las dos esferas, le costó muchos años, por esto los seguidores del Papa Gregorio VII se llaman post-gregorianos o papas gregorianos, vio que no era bueno que los seglares invadieran la iglesia, los territorios no tenían frontera señalada, más que esas instituciones, el clero y los laicos, pues ya he dicho que los laicos son clérigos sin más y los clérigos viven como laicos sin más, la fama que tiene el clero medieval que es mujeriego y que es bebedor y que es de jugador y tal, es verdad, pero tú preguntas qué clase de clero era aquel, no había seminario, los seminarios son conciliares, son del concilio de Trento, mil quinientos sesenta y tres los seminarios, esta gente para hacer un clérigo se estudia un seglar que ha dicho que si berreaba mejor el obispo le ponía las manos y ya está, ya está, el Papa Inocente III, Inocente III es de mil ciento noventa y ocho, mil doscientos dieciséis, en mil doscientos cinco escribe una carta al obispo de Arn y le dice a partir de hoy te prohíbo que ordenes sacerdotes que no sepan leer algo, algo, el Padre Nuestro de memoria y la, y la consagración de memoria, la fórmula de la consagración de memoria, tú dices oye, ¿y qué ordenaba este obispo entonces? si para ordenarse en el siglo XIII se necesita saber leer algo, saber de memoria el Padre Nuestro y la fórmula de la consagración y de la absolución, si esto se exige antes de esta orden del Papa que ordenaban, pues, sacan las consecuencias, había clérigos que no sabían leer ni escribir, está claro, por otra parte es un lujo, los que supieran leer y escribir estaban fritos, ¿qué iban a leer? no había más que manuscritos en monasterios, no había para qué leer, oye, es como tener en casa una tuerca del concor, oye, si no te necesitas acompañar no sirve de nada, tú no fabricas concor, está claro, ¿para qué querían leer? si no había nada que leer, menos mal, así se entretenían y podían contemplar las estrellas, nosotros leemos demasiado a ellas, pues, fíjate, entonces, cuando el Papa de esta orden es que el Obispo de Arles, y el Obispo de Arles era como los demás, ordenaban gente que no sabía leer, al no saber leer, no sabía el Padre Nuestro de memoria, y bueno, si no sabía de memoria, entonces no lo podía decir porque no sabía leer, ni sabía la fórmula de consagración de memoria, y si no sabía de memoria, la decía de cualquier manera, porque no sabía leer, no sabíamos qué clase de clero era aquel, hoy no es maravilloso, pues era un clero, y a pesar de todo hemos llegado al siglo XX, no hundieron la raza humana de la gente, por brutos que fueran, era la Iglesia, de esto quedan residuos, ustedes han visto todavía, menos mal que ahora sean los castellanos, no tanto, han visto todavía misales en latín, ¿se acuerdan cuando era misal en latín? ¿se acuerdan de ustedes? si abren el canon por la página de la consagración donde decía el misal decía las palabras así de grandes, para que el analfabeto leyera bien, o que es corpus meum, pues que crees que el cura se volvía miope de golpe, leía letra pequeña y cuando leía la consagración se veía miope y tendrían que, no, es que lo demás lo decía como quería y le decían, cuando llegues a la consagración mira bien, y di letra por letra, eso las ponían así, esa es la edad media eclesiástica, esta es esta esfera, esta, de esta no hablamos, hoy esta, esta, Alcuino nos dice que Carlo Magno cada vez que salía a una campaña de primavera, toda la primavera salió hasta el 814, llevaba siempre consigo la pizarrita, la pizarritaria de cera entonces con el punzón para hacer palos de párvulo y que murió de viejo y no había salido de los palos Carlo Magno firmaba con una cruz Carlo Magno hay documentos todavía en el Vaticano de Carlo Magno firmaba con una cruz o sea que el gran rey de los francos cuya fama ha durado hasta nosotros era un analfabeto el rey y tú dices y del rey para abajo a ver marqués, conde, varón, vasallo, vasalino, manso estos no salían del rebus pero hacer con un respeto porque eran nuestros padres eran nuestros padres los de Carlo Magno quizá no pero los de la marca catalana que era Carolina o los visigodos de por aquí sí, eran, eran después vieron una mezcla de musulmán que tampoco era gran cosa bueno, en la edad media sí, en la edad media era gran cosa estos sabían más que nosotros y se mezclaron y hemos salido nosotros ya sabemos más que los otros entre musulmán y visigodo somos más bueno pues Gregorio dijo esto no puede ser porque está claro hay una infección entre la iglesia y los laicos hay laicos que son eclesiásticos y deberían funcionar por aquí y hay eclesiásticos que son muy laicos deberían estar por aquí todos los obispos y los juras hacían guerras y mataban y se ensañaban matando ya lo creen entonces inventa este sistema y pone la idea esta es la iglesia eclesia igual que antes y el estado está aquí esto es el reino lo ha sacado fuera evidentemente que Gregorio VII era un gran reformador influido por Clooney veía las cosas bien pero no era tonto cuando al obispo de Metz le sirvió una carta diciendo es que la iglesia y el estado son dos cosas diferentes la iglesia y la iglesia con el papa que la preside los obispos y los clérigos y el regnum es el regnum el mundo con el rey y sus nobles y sus laicos pero texto al canto cuidado que la escritura es definitiva en la edad media creó Dios dos luminares el día de la creación el luminar mayor se llama el sol y es la iglesia y el luminar menor que es la luna y que es el estado y la luna da vueltas en torno al sol no se le escapó el tema no se le escapó es decir que esto está así es el satélito lo lleva colgado y la iglesia da vueltas y el satélito da vueltas pero colgadito lo ha sacado fuera pero no lo ha independizado es decir no habrá tanta él pretende que no haya por ejemplo el caso del celibato eclesiástico que aquí no se daba y aquí se verá justamente porque aquí estos son célibes y estos no lo son también aquí había trasvase y no había tanto problema pues Gregorio VII dice la iglesia es la iglesia y el estado es el estado pero pero dice la escritura que Dios creó dos luminares en el cielo el mayor que es el sol la iglesia y el menor que es la luna y que es satélite que está subordinado al otro y que además y en esto insiste mucho el papa este la luna recibe la luz del sol es decir que esto es apagado si se desprende que lo sepan este era listo evidentemente era monje los monjes si sabían o por lo menos influyente no es seguro que fuera monje de Cluny pero influido por Cluny estaba con lo cual logró que aquí los clérigos Clérigos fuera clérigo y los laisi fueran laicos pero de todas formas como el estado orbita alrededor de la iglesia está claro que en cuanto a leyes pasaba lo mismo la iglesia dictaba leyes para el estado y el estado las recogía un ejemplo sonoro son los cinco mandamientos de la iglesia que serán en esta esfera ya muy posterior en 1215 que es el concilio cuarto de Letrán que preside Inocencio III que he dicho que murió en 1216 el concilio cuarto de Letrán es un concilio ya de la plena edad media estamos en el siglo XIII y legisla una serie de cosas es un larguísimo concilio y legisla para todo el mundo europeo está claro y de este concilio salen los cinco mandamientos de la iglesia para aquella gente que tiene escrúpulos pues que sepan que los cinco mandamientos de la iglesia que tanto nos preocupan nacieron en 1215 es decir que la iglesia de Dios a pesar de sus rebuznos sin los cinco mandamientos vivió 1215 años a ver si nos enteramos de una vez y que pasa si ahora se quita el mandamiento de ir a misa pues será como un tiempo de María Santísima que era Santísima y no iba a misa que pasaba si esto no va contra nada pero si va va en pro de un futuro que viene y que hay que ver con con anchura de miras esto tende esta primera parte de la lección bueno pues en la plenitud de toda esta evolución en un mundo que viene desde dejemos el mundo romano desde el estado en la iglesia no porque la iglesia lo fagocite sino porque el estado llama a la puerta de la iglesia es que donde se puede respirar y donde no hay tanta porquería es en la iglesia entonces el estado va en la iglesia y la iglesia con su latín sonoro con su función con su educación semirromana que le quedaba va domando el estado el estado lo más que podía pretender era acercarse a la iglesia como Carlo Magno que se rodeó de eclesiásticos y no hay pretensión ninguna como he dicho pero había así esta osmosis delicada entre una esfera y la otra y entonces en el siglo XI Gregorio VII dice hay que separarlas pero claro en su mentalidad el estado autónomo no existe todavía esto es muy moderno el estado no es autónomo el estado está colgado de la iglesia no está dentro no podrá influir en ella pero ha de saber que recibe la luz de la iglesia que si el estado se perdiera por ahí no tiene salvación posible lo comentaré esta iglesia abnula a sacos con lo cual sigue el papado o la iglesia legislando y legislando para el estado justamente en el siglo XIII en 1215 salen los cinco mandamientos y los cinco mandamientos son hoy una intolerable diríamos injerencia en las cosas del estado todos los cinco mandamientos primero hay que ir a misa y abstenerse de trabajo los domingos y fiestas de guardar díganselo a comisiones obreras ¿cómo? o sea que ahora todos los domingos del año toda la gente fíjense que los señorones tenían mucha gente a su servicio toda la gente que nos sirve no puede hacer trabajos serviles de siervo justamente y encima de ir a misa es como el 15 de junio hay que ir a votar y todo se paraliza pues bien igual porque ahora a los obispos en el concilio letrán les ha dado porque la gente vaya a misa los domingos el domingo es un día paralizado pues paralizado y no le pidieron permiso a nadie se legisló y dura todavía menos mal que como ven el estado aceptó sin rechistar aceptó inmediato pues el domingo se paraliza todo hasta ahora y encima la gente va a misa y para ir a misa a lo mejor se necesitan fijemos en la edad media pues 5 horas de ida y 5 de vuelta por ejemplo y se van a misa se va a discusión pero se va a misa eran caminantes los medievales venían de Europa para Compostela que es el buen camino por ejemplo o iban a Roma o a Tierra Santa les gustaba caminar y hacían bien porque así veían mundo nosotros no nosotros no caminamos corremos muchos kilómetros pero no vemos mundo no vemos a menos que vayamos en tren hay que hacer propaganda a la Renfe y así se ve paisaje pero en el avión no se ve nada nada segundo punto hay que comulgar una vez al año esto tiene en sí una injerencia por lo menos individual o sea que yo que soy un laico y que tengo trabajo todo el año y que vivo además a una distancia de pues de siete leguas de la más cercana iglesia yo una vez al año me he de organizar mi vida laica para ir a comunicar ¿por qué? bueno pues no protesta nadie lo que pasa con la confesión hay que confesar buscar un cura a lo mejor a kilómetros y encima un cura que a lo mejor apenas ni entiende ni oye para confesarse hay que pagar diez, once primicias a la iglesia fíjense hoy qué problemas tenemos todavía con los diezmos primicias porque tampoco se pregunta nadie hay que pagar y pagar mucho diezmo es una décima parte hacienda no pide tanto una décima parte a la iglesia y las primicias las primicias tendrían el primer parto de la vaca que tengas y a veces el primer hijo esto viene del antiguo testamento hay que consagrarlo a la iglesia el primer hijo no solía ser nunca porque era el heredero pero el segundo el tercero el más torpe sí que se dedicaba a la iglesia sí, por eso aparece a veces en ciertos documentos que los eclesiásticos ciertos obispos abades o curas eran tontos de capirote y lo eran no, no, lo eran lo eran eran muy menguados muy menguados claro porque el padre el padre del cura no era tonto y decía no, no el listo para la herencia para la familia para la guerra el tonto para la iglesia desde siempre ha sido así y era muy creyente el padre esto es otro tema es que no, no es un mundo muy especial eran muy materialistas los medievales en estas cosas hay que consagrar un hijo a la iglesia pues ya diré yo ¿cuál? hombre ya cumplo la cosa es cumplir bueno y así sucesivamente o sea que ustedes ven que los mandamientos son el producto esto es importante de una situación de la iglesia donde el estado está o en la iglesia o en la órbita de la iglesia las leyes que nos quedan de la iglesia son leyes medievales es decir que corresponden a una situación de la iglesia que hoy no se da y esta situación de la iglesia se define de la siguiente manera una iglesia con el estado dentro es decir un nacional cristianismo nacional es muy mal dicho porque las naciones vendrán mucho después pero si un cristianismo social social ¿por qué? porque es el estado el que es creyente y que se muere de ganas de serlo y como el estado es un vientre en el cual están todos los laicos pues el estado con todo su contenido se muere de ganas de ser eclesial es decir los cristianos medievales lo son socialmente y entonces está claro que ser cristiano en la edad media es serlo socialmente ¿y qué es serlo socialmente? serlo públicamente el cristiano medieval como es socialmente cristiano es cristiano yendo a la procesión del corpus y está muy mal visto el que no va a la procesión ¿no ves? lo que es social yendo a misa los domingos y la gente se fija el vecino de aquí no va a misa los domingos ¿no han de ustedes alguna vez? ahora ya no tanto porque cuando éramos niños ¿verdad? el vecino no va a misa los domingos no salió a todo el pueblo no va a misa los domingos es social oye ¿pero qué te importan? un momento no hay que entender en un mundo socialmente cristiano es la sociedad la que es cristiana entonces la sociedad es cristiana un no cristiano en la sociedad es una púa dentro duele y además no tiene sentido es un hipócrita pero somos socialmente cristianos no se comprende absolutamente un no cristiano es que no existe un no cristiano y además a los no cristianos oficiales se les persigue como a los musulmanes por ejemplo una sociedad insistamos una sociedad que es cristiana por ser sociedad es decir un cristianismo constituido no por personas cristianas sino por la sociedad enteramente cristiana no tiene más que una forma de producirse ¿cómo se manifiesta un cristianismo social? socialmente por eso el cristiano social en plena edad media es aquel que que es un cristiano en una sociedad cristiana el que va a misa los domingos acto social el que se confiesa visiblemente en Pascua, Florida el que comulga en Pascua, Florida el que paga diezmos y primicios y el que descaradamente los viernes no come carne digo descaradamente porque se le invita a sentir más una bofetada claro no come carne ayuna y se abstiene socialmente que curioso ¿verdad? a partir del renacimiento sobre todo en la revolución francesa este mundo medieval después de los tiempos de Napoleón quedó desarticulado la edad media no existe quedan residuos muchos en nosotros pero la sociedad medieval desde hace cien casi doscientos años está totalmente desintegrada y la sociedad medieval que es esta que viene de esta la sociedad medieval cristiana que ha sido desintegrada está desintegrada y a pesar de todo se mantiene artificialmente el producto social de aquella sociedad que no existe y seguimos diciendo ¿y un cristiano como es cristiano? pues lo primero si va a misa los domingos y la misa los domingos es propia de una sociedad cristiana la sociedad cristiana no existe hoy no existe el que ayuna o se abstiene y todavía la gente se pregunta oiga el otro día era viernes de cuaresma me invitaron a comer y me pusieron chorizo ¿qué hiciste? te levantaste yo chorizo no lo como ¿lo hiciste? no es que esto no se puede hacer si esto es propio de una sociedad entonces conclusión de esta primera parte una sociedad que históricamente ha existido y ha sido muy bueno que existiera una sociedad que durante mil años se mantuvo en la iglesia o en torno de la iglesia para la cual la legislación de la iglesia era la propia legislación y que hacía además la legislación de la iglesia que la sociedad fuera honrada y constituida en cuanto se podía esta sociedad produjo unos comportamientos sociales una vez que la sociedad ha desaparecido sus comportamientos deberían desaparecer no tienen sentido no son honrados ¿qué sentido tiene comportarse de una forma que no responde a la realidad interior? no existe la sociedad luego los comportamientos sociales que produjo aquella sociedad no tienen sentido y por esto estamos tan a desgana y por esto la juventud que ya no es heredera de la edad media incluso no se necesita desgana es que se pregunta ¿a qué viene? ¿a qué viene ir a miso los domingos? ¿a qué viene no comer jamón? ¿a qué viene tener que confesarse el día que te digan? ¿y a qué viene tener que pagar diezmos a ellos? ¿a qué viene? ¿está claro? puede haber aquí un malentendido y si ustedes entiendan que estoy queriendo decir que la iglesia medieval era una iglesia social con comportamientos sociales y que esto significaría que hoy el cristiano no tiene comportamientos sociales hay que tener cuidado la iglesia es una sociedad la iglesia es una sociedad evidentemente pero como sociedad eclesial es decir que sus productos sociales son productos ad intra y no ad extra en la edad media la sociedad de la iglesia se fundía en la sociedad del estado hoy estoy diciendo que la sociedad de la iglesia ni se constituye ni se constituye ni se funde en la sociedad del estado eso lo diré en la segunda parte entonces consecuencia somos herederos de mil años de historia feliz no hay que maldecirla los que maldicen la edad media es que no la conocen y encima maldicen a su padre a menos que nacieran en otro útero que no fuera ese sería muy muy significativo bueno claro los importados de América evidentemente no han nacido ahí en cierta forma sí porque nuestra colonización exportó Europa a América y los americanos después del siglo XVI son europeos en pensamiento y en lengua pensar en los españoles por ejemplo o en los hispanos bueno digo pues que mil años de historia bendita historia hicieron una experiencia increíble en que todo el mundo en la iglesia de consuno muy sincronizadamente rodaban y muy sincronizadamente interferían para bien en sus legislaciones estas legislaciones hicieron un mundo increíblemente rico tan rico que una vez que este mundo por fuerza histórica se nos vino abajo y se derrumbó hace doscientos años tan rico era que el mundo que nos ha legado su patrimonio por lo menos legislativo y tenemos las leyes de la iglesia y del estado que perduran en un mundo que ya no es el suyo fíjense que gloria verdad que buenas leyes entonces han sobrevivido al descalabro del mundo que las produjo y ahora viene el tema de la segunda parte y desgraciadamente este mundo nuevo que ha venido después del descalabro del mundo que produjo aquelas leyes este mundo que ha venido no ha sabido todavía producir un código de comportamiento igual al anterior con lo cual vivimos del anterior y nos duele porque no encaja con nosotros y porque no encaja con nosotros porque nosotros no somos socialmente cristianos sino individualmente cristianos personalmente cristianos lo cual no quiere decir que no hemos de influir en el estado esto lo veremos en la segunda parte pero está claro que hoy en día el cristianismo se ha interiorizado en la edad media explotó se exteriorizó e invadió todo lo que tocaba el estado mismo se hizo cristiano actualmente esto se ha venido para adentro y como el estado se ha hecho añicos el estado cristiano se ha hecho añicos entonces el cristianismo se ha venido para adentro está claro y entonces fundamentalmente ser cristiano empieza en el corazón de cada uno antes bastaba que pusieras un niño te nacía un niño lo metías en el mundo y el mundo lo hacía cristiano porque el mundo era cristiano hoy te nace un niño y mételo en el mundo verás te lo descristianiza en realidad ves como es al revés entonces estamos en un mundo absolutamente diferente del mundo que produjo aquellas leyes que nos empeñamos en mantener y que por otra parte son pues cuerpos extraños en nuestro propio cuerpo porque nuestro cuerpo no es social y termino diciendo lo siguiente lo que nos está pasando es que nos vamos de la edad media también en buena hora puesto que así como ellos constituyeron un mundo increíblemente rico nosotros estamos llamados y asomados ya a crearlo también de otra manera quiero recordar que jesucristo esto ya es lo esencial no tiene mensaje social tiene solo mensaje personal cristo vino a salvar al hombre no a salvar ninguna sociedad la edad media es una sociedad muy cristiana pero no querida por jesucristo fíjense no sé si si me entiend si me explico bien pero espero que sí si cristo hubiese lanzado un mensaje social es decir si cristo hubiese dicho ser cristiano es y hubiese dicho unas cosas sociales por ejemplo la legislación medieval es ir a misa los domingos si cristo hubiese tenido un mensaje social bastaría entrar en aquella sociedad y seríamos cristianos o no claro tu pregunta a ver donde está el mensaje social de jesucristo te dicen en la democracia cristiana como se ha creído muchas veces ah pues me hago demoto y soy cristiano no hace falta ni lavarme el alma siquiera en la dichi soy cristiano y no es verdad hoy en día mira mira el abanico que tenemos por delante incluso en España tu pregunta a ver yo como cristiano para ser cristiano de verdad a que partido me apunto ya la pregunta no tiene sentido verdad usted dirá este hace política claro y es verdad eso no se debe hacer no hay ningún partido que pueda decir yo soy el partido de Cristo si Cristo hubiese venido con un mensaje social aquel partido que cogiera la doctrina cristiana sería el cristianismo y todos los cristianos tendrían obligación de meterse y además sería fácil porque con que un patán cualquiera se meta en el partido de la democracia cristiana ya es cristiano fíjese si es fácil en cambio el mensaje es para la persona y Cristo dice pertenezcas a quien pertenezcas o no pertenezcas a nada lo esencial es que tú seas cristiano eso es fundamental eso es fundamental y está bien que los partidos políticos hoy se desintegren de esa manera para que no haya tantos cristianos que creen ver el programa cristiano en algún partido no existe no existe y no nos pueden engañar no existe y repito si el cristianismo fuese un mensaje social pues ya lo podríamos montar nosotros mismos vamos a ver en que lo montamos y entonces tenemos que decir como el cristianismo somos nosotros todos los que están fuera de ahí no son nuestros no son cristianos bastaría entrar bueno pues superada la edad media ahora volvemos al principio vamos a ver y acabamos la pregunta entonces un mundo no socialmente cristiano como se mueve como se gobierna gracias a Dios ya se ha dado el mundo de los tres primeros siglos del cristianismo cuando el cristianismo estaba en el mundo y en un mundo que lo comía el imperio romano entonces ya sabemos como es y que leyes había de comportamiento personal no había leyes ya ven las grandes leyes de la iglesia son del siglo XIII en los tres primeros siglos apenas había leyes muy elementarias las de Jesucristo como no había una sociedad cristiana el imperio romano no toleraba el cristianismo había una forma de ser cristiana en el interior y ahora volvemos a este tema lo cual quiere decir que habremos de enriquecernos de tal manera en el interior que esta profunda vivencia cristiana íntima produzca un comportamiento individual no social cristiano cosa que no se ha producido y por esto termino ya con una bomba por esto la iglesia que somos nosotros mantendremos estúpidamente vivos los cinco mandamientos de la iglesia como un quiste en nuestra vida hasta que tengamos tal vivencia interior que seamos capaces de producir una legislación que regule nuestro comportamiento personal es decir no es culpa de nadie sino de todos nosotros que escándalo es este que tenemos la legislación de una sociedad en una sociedad que no existe es el escándalo de que todavía no nos ha producido en nuestra interior una riqueza cristiana que pueda legislar de una forma personalizada y no social antes en la edad media había un peligro y lo he insinuado y es que uno podía ser cristiano gracias a la sociedad aunque rebuznara ¿verdad que lo he dicho? y hoy en día uno no puede ser cristiano rebuznando eso es todo y ustedes dirán uy pues pues seremos pocos porque rebuznos esto es lo que sentimos todos esto es lo que sentimos todos pero fíjense que es un paso más en la historia ¿ves? la iglesia salvaba tú te metías en la iglesia rebuznando te salvaba y se salvaron nuestros abuelos claro que sí pero hoy Cristo abrió para nosotros y dijo no, no, no no, no